Para mí, el sueño americano es que tenemos casa, tenemos seguridad y para ayudar a nosotros comunidad. Es tanto las mujeres en mi vida que tienen el corazón para ser voluntarios. Es la belleza de la comunidad, especialmente la latina, es importante por nuestra comunidad que tienen la información en la lengua que necesita atender. Y los programas que yo estoy ayudando es con JPS y para cuidar la salud de la gente, de la comunidad, de todos. Es por eso que estoy trabajando en Arlington para tener otras clínicas en Arlington. El sueño para mí es para crear una fundación para latinos y latinos. Yo puedo hacer eso y tener y traer a otra gente para hacerlo. Soy Amanda Rizola y vivo con el sueño americano. ¡Gracias!